Tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Maldiendo la almohada Maldiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Maldiendo la almohada, oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Maldiendo la almohada, oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Maldiendo la almohada, oliendo a ti Le framachté Sintiendo tu boca recorrer Y entre mis sueños te encontré Desундuk résumé E El